hola familia bienvenidos a otro nuevo vídeo en donde les voy a contar cuál fue la continuación y el camino final hacia el levado del cucuy aquí en el departamento de boyacá ahora por dónde nos vamos para el cucuy en esta o esta en donde vamos a encontrar unos paisajes una ruta muy épica muy bien cuidada claramente no toda tiene que verse todo el vídeo yo les recomiendo si vienen porque en cada curva aparece diferentes hubo un derrumbe tremendo mire pues pucha mire cómo está todo esto quemado ya me está dando como miedo y hueco sorpresa y antes que se me olvide miren y pasa así con la camioneta la neve se sufre por acá y si no se han visto el vídeo anterior esa ruta estuvo un espectáculo no nos encontramos en un hueco mejor dicho no les cuento más y les recomiendo que se lo vean está muy bueno y muy interesante ya que les cuento historia la ruta y algunas cositas que pasaron por ahí y no se diga más siéntese en acomodesen y bienvenidos a esta aventura y es que en el vídeo pasado si se lo vieron todo al final no sabíamos qué camino coger qué ruta coger qué ruta sería la mejor ya que mucha gente ha tomado las dos pero claramente yo no puedo por mi moto mi moto es una moto más de calle más de ciudad con ya tapistera en donde no me puedo arriesgar a tomar caminos destapados por eso decidimos tomar la vía que nos recomendaron y claramente google map la tomo nos regresamos por el mismo camino que veníamos en el vídeo anterior exactamente llegamos otra vez a sogamoso que en el vídeo pasado lo hablamos y es una ciudad muy bonita muy organizado muy bien empavimentado ni un hueco realmente me sentía seguro en este lugar seguimos la ruta bastante rectas con una altura aproximadamente de 2200 2300 varía un poco no estaba frío la verdad y eso que estábamos en boyacá donde tenemos esa idea que es frío y llegamos a bitama otra ciudad que también me llamó mucho la atención muy bonito muy organizado bastante cuidado la verdad y muy grande como siempre como les comenté en el vídeo pasado boyacá está creciendo muchísimo bueno hicimos una parada técnica ahí vamos muchachos estoy contando y ahí tratando de acomodar porque es que vamos un moto pero la otra es que la ruta está fabulosa la ruta va súper genial como en la carretera está en perfectas condiciones todo muy tranquilo muy bien pavimentado no encontró ni un hueco creo que ha encontrado un fallo en todo el camino seguimos con santa rosa de viterbo otro pueblito muy bonito continuamos la ruta y nos encontramos con cerinza otro pueblo pequeño muy tranquilo bienvenidos a Belén Belén Boyacá Belén otro pueblo pequeño y nos desviamos por una ruta épica una ruta que no sabía a qué altura estábamos y no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y es que después de haber subido tanto como era el pueblo de Munguí y bajamos hasta 2.300 metros donde nos encontrábamos en todos estos pueblos pero de un momento a otro después de Belén empezamos a subir y subíamos bastante cada vez había más curvas se nos estaba haciendo de noche y el frío ya nos estaba agobiando un poco y me llegué a imaginar que ya estábamos subiendo hacia el nevado del cucuy por el frío que estaba haciendo y sin querer y sin saber nos cogió la noche en ese páramo, páramo de guina se llamaba según el mapa y bastante alto bueno nos cogió la noche son las 6 de la tarde tenemos una altura de 3.551 metros sobre el nivel del mar esta gente ya no pudo más con el frío entonces la carretera está en perfectas condiciones ahí vamos un poquito frío pero ahí vamos y bueno mi gente ya como se hizo de noche no pude grabarles la verdad más no hay mucho que ver de noche y llegamos a Sobata y no lo podía creer estaba haciendo calor allí bueno acabamos de llegar son las 9 de la noche no fue fácil la verdad miren el hotel que es lo que nos vamos a quedar es muy bonito trama doble con sus mesas de noche su televisorcito miren su baño muy bonito está cool está chévere chévere con ducha caliente baño prácticamente que hace todo nuevo y aquí para poner cositas está lindo miren y se llama hotel San Marcos aquí en Sobata y les cuento muchachos que la verdad no fue fácil llegar no pude grabarles la verdad es que fue complicado en los últimos kilómetros habían bastantes huequitos y algunas obras en la vía yo más o menos conté como unos 4 entonces no fue fácil pero llegamos super cansados y eso es lo que les cuento del primer día de viaje del cucuyi claramente hay que abrirle un espacio a la gastronomía y por eso les quiero mostrar los precios de lo que encontramos muy cerca al hotel no son tan elevados la verdad me parecen baratos y nos pedimos unos tacos de carne asada una soda de piña con naranja costó 16 mil pesos los tacos 6 mil pesos la soda días 2 horas 50 vamos a ver cómo nos va pero antes de empezar vamos a tanquear porque estamos más de gasolina 23 mil bueno así están las vías de Sobata pueblito tranquilo bonito y muy movido miren las vías cómo están y muy chévere la verdad me gustó mucho porque es muy comercial y desde muy temprano ya están trabajando papá miren esos paisajes muchachos miren 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 y miren la ruta pues hasta el momento super un pequeño poquito angosta pero muy transitable y por lo menos está pavimentada no entonces por ese lado tranqui estábamos a 2000 metros sobre el nivel del mar considero que vamos a empezar a bajar como se ve se nota ahí tal vez empecemos a tener un poquito más de calor de la que tuvimos estuvo bastante bien la verdad en temas climáticos huequitos pequeños pero los hay y el paisaje que me tiene sorprendido ya empezamos con el calor muchachos que me iba a pensar que íbamos a estar a esta altura 1600 bueno seguimos bajando y miren ese paisajote esto se me hace muy parecido a la ruta de la que queda detrás de bogotá que es yendo a la represa del guavio bueno nuestra primera trochita y esta si le tengo miedo porque está super resbaloso o sea esto es un jabón y acá si sufrimos con la NS porque la NS tiene llanta pistera pero nos encontramos con estas vistas ahí están buenísimas un poquito denso y espesa esa agua pero está bajando poquita bueno ya va que empezamos a subir pero ya va que empezamos a subir pero les cuento que en estas vías como las que les conté la vía yendo hacia el guavio miren no hay que confiarnos porque en cada curva aparece diferentes labrados del terreno no entonces mire cómo está esto esto tiende para entrar de que hubo derrumbe miren hubo un derrumbe tremendo o pues es que se nota miren lo sostiene nomás unas piedritas entonces yo les recomiendo si vienen andar suave y si vienen como con una moto como esta que tiene llanta pistera fatal fatal porque no podemos confiarnos en las curvas o sea yo aquí voy un poquito preocupado porque las curvas son duras y tras derecho con piedras miren de repente ya está bien para que tengan en cuenta eso miren huepucha unas piedras gigantes ahí colgando miren cómo está todo esto quemado esto es creo que del verano que hizo la vez pasada o que está haciendo todavía hay unas partes verdes y otras amarillas miren eso y miren el bistón esos bistones con esas curvitas patrick el canadiense se quedó ah no ahí va atrás vas acosándome la ns 200 si quieren verla ahí está en el canal además también si quieren ver el viaje a chicamocha al parque de chicamocha también está en esta negra en esta negrura que moto tan buena la verdad moto guerrera lástima no poder transformar las llantas uy huecos míralos 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 no poder transformar las llantas en tacos no si no sería multipropósito esta moto pero no por ahora es es una moto de ciudad pero muy buena la verdad muy muy buena recomendada bien ah listo esa moto si es buena para eso las trochas y son duritas bueno una que otra y mire uy casi nos caemos el terreno está movido acá eso es lo que me refiero yo con esta así no me atrevo a andar tan duro por estos lados listo listo vamos a hacerle otra vez al fanto otra vez huecos y esas son las que sirven para eso las multipropósito paso como si nada aparte del chulero encontramos el pueblo boahita pero bobavita bobavita bueno con huequitos encontramos pero ya comercial ya están levantados bien bonito bien chusco pero la calle está más o menos venga mira ahora la iglesia mire la iglesia está bonita y así son los buses de acá ajajajajajajaja son viejitos así por acá se puede decir por aquí se puede mirar aquí encontramos la iglesia está linda oiga todas las iglesias de estos pueblos son bonitas no todas son bonitas listo sigamos en la ruta ay no por acá no es no es por allá no es la vuelta y nos perdimos bueno hemos tenido un percance ahí pequeñito nos vamos habíamos cogido por otro lado pero miren mírenlo mírenlo miren qué belleza parece de otro país bonito bonito aquí ya tenemos la gasolina a 16 200 estas curvas de acá no son bravas son abusivas miren eso listo muchachos bienvenidos ahora ubita es el famoso ubita ya también están trabajándoles aunque este es el más solo está bonito miren las calles no hay señalización ahí en el en el cruce policía ciego uy el parque principal de ubita míralo pues está hermoso qué pueblo tan lindo miren eso miren qué pueblo tan bonito miren la iglesia está siendo más pequeña pero está muy muy bonito los chicos no pueden faltar míralos no pueden faltar bueno empezamos las duras y las maduras ya empezamos a subir mucho más estábamos a 2400 sobre el nivel del mar ya como un poquito más abajo de bogotá y vamos para arriba vamos para allá mire cómo se ve eso ya me está dando como miedo uy voy con sorpresa encontramos carretera buena miren de marcada y buena nada más que con unas curvitas unas curvitas bravas o abusivas bueno nos paramos un poco porque estaba haciendo mucho frío y ya nos pusimos la chaqueta y les quería mostrar este lugar tan bonito bueno bueno afortunadamente nos está haciendo un clima muy bueno pero el terreno se nos puso feo y como en este vídeo es demostrar la ruta pues aquí les enseño y lo peor es que bueno no sé si sea bueno o peor vamos subiendo con una vista excelente buenas ah no fue un pedazo nomás un pedacito como de un kilómetro seguimos muchachos pavimentada seguimos con el asfalto volvimos otra vez a la destapada no fue la gran cosa mira las vistas que encontramos a este lado y ahí encontramos otro pueblo que ya les cuento cuál es bueno allá va patrick con su moto off-road propia para esto ahí nos dejan botados pero bueno no hay burro loco buenas buenas tsa Hemos llegado a San Mateo Y no de Soacha, de Boyacá Bueno, les recomiendo este lugar Es una panadería pequeñita Estamos aquí en San Mateo Y miren, esa vista tan hermosa Y lo más bueno es que la almohabana Qué delicia esto Y aquí estamos comiendo almohabana con polimanta Paramos un poco Porque necesitamos estirar las patas Ahí están las niñas guerreras Aquí que dicen en Mapais Que es un punto como un mirador Míralo allá Y nos vamos para ese pueblo Bueno, hemos llegado a otro pueblo Creo que es como el quinto, el cuarto Pero miren, está bonito Y nos ha hecho buen día, mirenlo Bien cuadradito, con su iglesia en la mitad Y la carretera pues ha estado como Sí y no Por partes buenas, por partes malitas Así como está acá Pero es transitable Bienvenidos a Guacamaya Oiga, bonito Solo amarillo, miren Con colores particulares Y los señores lavando los carros Bien demarcada la vía ¿Cómo vamos, Patrick? Bien, ya está león sol Sí, está chévere ¿Y qué altura tenemos acá? Venga, miramos Porque yo siento muy caliente esto 2.300 Está bueno 23 grados Está perfecto Listo, sigamos Sigamos pues que todo nos falta Guacamayas La iglesia de Guacamayas Lindo Muy colorido Guacamayas Pero Me falta el pare ahí Está muy lindo Está muy movido por aquí Bueno, estamos por aquí Ya con las cabritas Ah, miren, tienen su camino Hola chicas Ahí van las chiquitas Sí, viste el primero Que estaba guiando A la manada Pero estaba más perdido Bueno, estamos por aquí Ya casi llegando A Guacamayas Estamos a media hora exactamente Pero les cuento que La carretera está En algunos tramos bien Y mal Pero Ay, 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 ay A lo que iba era que Que vamos bajando O sea Siempre estamos en altura De 2.000 a 2.500 O sea No estamos ni subiendo Ni bajando mucho O sea, de ahí no pasamos Hola chiquito Pues miren Cómo está esto Estos sí los paisajes Hermanos Estos sí son Los paisajes muy bonitos Y antes que se me olvide Miren Hay que tener mucho cuidado Aparece mucha piedra Muchísima Miren Piedritas pequeñitas Miren Miren Eso puede hacernos caer Por eso hay que tener mucho cuidado Y saber andar No anden como yo Así a la loca no Anden tranquilos Con paciencia Vénganse con tiempo Bueno En tiempos de invierno Pasa un río por acá Pero uff No me imagino Ahorita está seco Está limpiecita esa agua Uff Pero está grande esto La nevese sobre por acá Y la nevese no está bajita Pero lo que pasa es que Vamos pesados Y ella se agacha mucho Hay que tener cuidado Llegamos a Panquea Oh wow Miren esa iglesia Tan bonita Bueno acabo de pasar Una vía donde Coge a la derecha Para el Kukuy O sea el pueblo Y a la izquierda Para Wicam Que es para donde vamos Finalmente En Wicam Nos van a recoger Y ahí nos vamos A subir Al Kukuy Wow Mira esa vaina Como baja el agua De bonito Bueno yo no sé Qué pasa Pero acá No sé si es por el sol Pero el agua Está más clarita acá Está súper limpia Bueno espero que les haya gustado Esas imágenes Estuvo muy bonito el lugar Hacia allá hay piscinas termales Pues si voy Les cuento Si nos queda el tiempito Pues vamos Y se los dejo En el final del video Mientras tanto Vamos a llegar al pueblo Que estaba a 10 minutos Y cerramos el video Porque esto trató Fue de la ruta de Kukuy Quería mostrarlas Porque habían videos por ahí Pero pues Yo con mis propios medios Y cámaras Quería reportarles Y Uy está re malo Uy pasa otro río Por acá también Mira esa cascadita Bueno quería reportarles Y mostrarles Todo lo que Vivimos en esta aventura Del recorrido de Kukuy Porque realmente O sea Yo había visto videos Y no No hay nada mejor Como vivirlo Como sentir Y oler Y escuchar los sonidos reales De todo ese camino Ya llegamos al pueblo Y les muestro Les sigo contando Lo último de lo último Mientras tanto Les muestro esas imágenes Bueno familia Como vieron Un viaje bastante divertido Un desafío Bastantes curvas Un poquito de tierra Como se dieron cuenta Se vivió Se sintió Un poco eterno Se me hizo Casi que medio día Andando Y sus paisajes Bastantes épicos Muy Pero muy Bonitos Si se vieron el video pasado Les mostré Todos los peajes Que hubo De este recorrido Solo 4 peajes Y por este video No encontramos Ni uno En conclusión Si se vienen en carro Solo se van a encontrar Con 4 Sigamos a Huiccan Huicamole Huicamole Y ahora miren esa vista Está bonito Grande Y en piedra Y ahora miren esa vista Wow Monumento a la dignidad De la raza Wow Que nos vamos a quedar Aquí en el cae Ese es seguro Ese es muy bueno Llegamos acá Al hotel Mira Ese es el hotel Entonces llegamos Se llama el refugio Y nos vemos En el próximo video Muchachos Chau